... Bueno, vamos por iniciar la sesión de esta Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Voy a proceder a leer la tabla antes de dar la palabra. Vamos a conocer el diagnóstico y las medidas propuestas por la mesa de expertos convocadas por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado para avanzar en una legislación tendiente a fortalecer la normativa de la Superintendencia del Medio Ambiente en materia de fiscalización y cumplimientos. Origen, conformación y labor desarrollada por la mesa de expertos y en este caso va a exponer la abogada secretaria de la Comisión, la señora Magdalena Palumbo y luego vamos a solicitarle la opinión a la Superintendencia del Medio Ambiente sobre las medidas propuestas por la mesa de expertos constituida para efectuar las modificaciones a la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Nos acompañan el superintendente subrogante, el señor Emanuel Ibarra, el jefe de gabinete, el señor Felipe García y la asesora señora Andelka Versaloit. Muchas gracias. Señora secretaria. Sí, partimos. Gracias, señora presidenta. Tal como se señala en la tabla, a continuación haré una breve reseña de los antecedentes que dieron origen a la mesa de expertos creada para diagnosticar las deficiencias normativas de que adolece la Superintendencia del Medio Ambiente y efectuar una propuesta de modificaciones para avanzar en una legislación en la materia. La mesa se originó con ocasión de que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado estaba a puertas de aprobar en particular el proyecto de ley que fija la ley marco de cambio climático. En la ocasión, los senadores de la Comisión y los representantes del Poder Ejecutivo identificaron un conjunto de temas susceptibles de ser agilizados y perfeccionados comprometiéndose a garantizar el respaldo de las respectivas bancadas para las necesarias aprobaciones legislativas en los temas que se indicaron en el protocolo y el Ejecutivo, por su parte, se comprometió a presentar proyectos de ley o bien patrocinar indicaciones a proyectos de ley en las materias que fueron objeto del protocolo de acuerdo. Existió consenso en que una de las materias en las que se requería avanzar y perfeccionar era la legislación de la normativa referida a la Superintendencia del Medio Ambiente. Tal como es de conocimiento de los aquí presentes, de los señores senadores y de los invitados, la Superintendencia del Medio Ambiente es una institución fiscalizadora que es la principal vía de acceso a la justicia ambiental en el país, siendo una pieza central en la institucionalidad conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y los Tribunales Ambientales. Fue creada la Superintendencia mediante la Ley 20.417 con el propósito de modernizar el sistema de fiscalización, seguimiento y sancionatorio del modelo vigente. Con la autoridad supuesta en marcha estas facultades, las facultades de sancionar administrativamente, las insercciones ambientales recaían en la Comisión Nacional del Medio Ambiente y en las respectivas foremas. No obstante que el rol principal de esas actividades era el desarrollo de las políticas y regulaciones en materia ambiental y también administraba el sistema de evaluación ambiental, en tanto que la fiscalización se encontraba radicada en los organismos sectoriales. Es así como la misión de la Superintendencia actualmente es asegurar el cumplimiento normativo de instrumentos de gestión ambiental, tales como la resolución de calificación ambiental, los planes de prevención y de descontaminación, las normas de emisión y los planes de prevención que ya lo señalé. Para lo cual debe organizar el accionar de los organismos públicos con competencia ambiental. Para ello cuenta con el monopolio en materia sancionatoria y un procedimiento reglado sujeto a la revisión de los tribunales ambientales. No obstante, esta modificación, la creación de la superintendencia, la superintendencia no pudo entrar en funcionamiento hasta el mes de diciembre del año 2012, cuando se constituyó el segundo tribunal ambiental, ya que el legislador exigió un contrapeso judicial para el control de sus acciones en sede administrativa. Bueno, un diagnóstico general de la superintendencia, ahora un diagnóstico general que se vio en la mesa de expertos, que es una de las conclusiones de la mesa. Desde el año 2010, en que fue creada, se ha avanzado fuertemente en el desarrollo de nuevas normativas ambientales, ampliando el conjunto de instrumentos de que dispone para ejercer su función fiscalizadora y sancionadora. No obstante esto, es necesario fortalecer aún más su institucionalidad para que pueda ejecutar correctamente sus labores de control, ajustando y perfeccionando aquellos mecanismos que no han logrado el propósito para el que fueron diseñados. Cabe señalar que la superintendencia tiene a su cargo la supervigilancia de 17.000 unidades, todas ellas muy diversas y distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional y que representan a la mayoría de los sectores de la actividad económica y además tiene múltiples obligaciones ambientales que emanan de una variedad de instrumentos regulatorios. Por ejemplo, hay que señalar que al día de hoy la superintendencia ha recibido más de 20.000 denuncias ambientales de las cuales solo ha podido procesar, digamos, un 61%. Cabe destacar y prueba sus avances que el año 2020 fue el único año en que se procesaron todas las denuncias, se procesaron más denuncias que las recibías. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, existen brechas que requieren una revisión y optimización del modelo de fiscalización y sanción para consolidar un modelo efectivo y eficiente. También hay que considerar que el marco regulatorio ambiental de la superintendencia ha aumentado significativamente con la hinchada en vigencia de distintas normas, de distintas leyes, como es la ley de responsabilidad extendida del productor, el impuesto verde, los plásticos de un solo uso, la ley de protección de humedad a los urbanos y muy pronto la ley marco sobre cambio climático. No obstante, esta abundancia de normas nuevas, la superintendencia no ha aumentado su dotación y su estructura presupuestaria es bastante eficiente si se compara con otros países de la región. Y, por ejemplo, la superintendencia de educación, que supervigila a la misma cantidad de unidades que la superintendencia, que una votación de personal de dos o tres veces más que la superintendencia. Bueno, la mesa atendía a todas estas deficiencias afectan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que la prolongación de esas deficiencias impide que el Estado cumpla con su labor de preservar el medio ambiente. La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, en cumplimiento de su función legislativa, acordó la creación de una mesa de trabajo especializada a cargo de realizar un levantamiento y un diagnóstico de las deficiencias de la superintendencia del medio ambiente y desarrollar una propuesta con modificaciones a la ley 20.147. Las que encomendó se enfocaran, entre otras cosas, en el mejoramiento de las normas sobre medidas cautelarias ante riesgos ambientales y el procesamiento oportuno de las denuncias y los procedimientos sumarios para inflexiones leves y también en el perfeccionamiento de los incentivos al cumplimiento y autodenuncia. Para la selección de los integrantes de esta mesa de expertos se consideraron dos criterios. En primer lugar, personas que hubieran, profesionales que hubieran participado en la elaboración de la ley 20.417 o bien que hubieran tenido participación en la puesta en marcha de la superintendencia o abogados con expertise en materia laboral, en materia medioambiental y, por otra parte, una composición que también representara a la diversidad política de esta Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. En el documento que ustedes tienen y que ahora también les va a entregar más editado el superintendente, se señalan los personeros y las autoridades que participaron en la mesa de expertos entre las cuales se encuentra el señor fiscal de la superintendencia, abogado, señor Manuel Ibarra. La invitación a los participantes fue con dos objetivos. Uno, identificar las brechas, la regulación y gestión de la superintendencia y dos, proponer soluciones y debatir posibles mecánicos normativos a fin de que estos fueran analizados por el Ministerio del Medio Ambiente para una eventual propuesta de reforma legal. Cabe señalar que, dado el tiempo limitado que tuvo esta mesa de expertos para efectuar la propuesta, los participantes pidieron que se acotaran los objetivos de la misma, ya que era imposible que se propusiera una reforma integral o institucional a la superintendencia, de manera que las modificaciones que sugiere la mesa se traducen en mecanismos compatibles con el actual diseño de la superintendencia. La mesa ampliada celebró ocho sesiones sin perjuicio de las numerosas sesiones de trabajo que efectuaron cada una de las cinco submesas en que se dividió el trabajo de la Comisión. Estas submesas son las siguientes. Denuncias y participación ciudadana. Dos, potestad fiscalizadora y seguimiento ambiental. Tres, potestad sancionatoria. Cuarto, potestad cautelar. Y cinco, incentivos al cumplimiento. Bueno, producto del trabajo de las submesas y de la mesa en general, las propuestas fueron aprobadas el día 12 de enero del año 2022 y se entregó el informe final a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de entonces, de ese momento, la senadora Jimena Órdenes. Esta entrega se hizo el día 8 de marzo. Bueno, en base a la propuesta de la mesa de expertos, se propone una reforma legal a la ley orgánica de la superintendencia en los siguientes ejes rectores que va a informar el señor superintendente. Número uno, denuncias y participación ciudadana. Dos, potestad fiscalizadora y seguimiento ambiental. Tres, potestad sancionatoria. Cuatro, potestad cautelar. Y cinco, incentivos al cumplimiento. Por último, hay que señalar que algunas de las medidas pueden implementarse administrativamente sin necesidad de una modificación legal. Es todo lo que puedo informar, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. A ver, varias cosas. Acá me imagino, ¿cierto?, que todos al menos han visto o han leído o han estudiado esta cien propuestas. En esta comisión, a mi juicio, debemos ser garantes precisamente del rol que juega la superintendencia dentro de nuestra institucionalidad ambiental. Y es la principal vía de acceso a la justicia que tienen los ciudadanos. Así que, con mayor razón, la actualización de la ley que los rige y de la superintendencia en sí misma. La señora secretaria, ¿cierto?, hacía un comparado rápidamente, pero con otra superintendencia. Y que duda cabe que faltan recursos. Entonces, la idea nuestra es poder conocer la opinión de ustedes respecto a este informe. Y ojalá también que nos vayamos haciendo cargo de aquello que por la vía administrativa puede ser resuelto y nosotros, evidentemente, lo que requiere es modificación legal. Y luego, como son cien propuestas o el trabajo podría ser extenso si no lo vamos priorizando, que también ustedes nos vayan indicando, como conocedores y representantes de la institución, que a juicio usted debería ser lo primordial y con qué deberíamos partir. Así que le damos la palabra a la superintendente subrogante y luego, evidentemente, a cada uno de los senadores para que pueda hacer las consultas o las propuestas pertinentes. Gracias. Gracias, presidenta. Senadores, le vengo a presentar entonces este producto, este trabajo que quiero en una guía que se las vamos a entregar. Como decía la presidenta, son cien propuestas. Entonces, esto tenía el objetivo de ser una ley corta. Y mi misión es hacerlo bien práctico. Les voy a presentar de estas cien propuestas cuáles, según nosotros, son las que van a tener mayor incidencia para acelerar nuestro procedimiento, porque finalmente lo que la comisión identificó es que la superintendencia tiene un problema presupuestario, uno, y tiene un problema con los flujos de la norma que están estrictas y que trae algunos problemas que los vamos a comentar ahora. Entonces, yo ahora justamente voy a comentar estos ejes que mencionó la secretaria porque esta mesa se trabajó por temáticas. Entonces, les voy a mencionar cada temática, cuáles son las propuestas que nosotros extraemos, se las voy a explicar por qué son importantes para esta reforma legal, y la visión de nosotros de qué sería como más fácil para traducirlo en una ley corta que no tenga una mayor complejidad en su tramitación para su materialización. El primer tema es denuncia y participación ciudadana. La primera prevención que les quiero realizar es que en esta mesa aparecieron todo tipo de propuestas y nosotros, sin embargo, eliminamos todas las que impliquen hacer un tema, eliminar o limitar los derechos de los denunciantes tal como están. Entonces, fuimos siempre a más. ¿Cuáles son las propuestas que nosotros consideramos relevantes? Les voy a explicar por qué. Primero, acá tienen un gráfico para que ustedes tengan la evidencia de cómo han aumentado las denuncias en el tiempo. Fíjense que el año 2021 hay un crecimiento exponencial y eso se debe a que nosotros instalamos la denuncia online porque había un formulario físico que para muchas personas era muy difícil llenarlo, tenía muchos campos, pero la denuncia online que es más fácil, fíjense ustedes cómo aumentaron las denuncias. ¿Cuáles son las propuestas? Vamos una por una. La propuesta número uno dice que teníamos que revisar los plazos de la admisibilidad de la denuncia, que es el artículo 21 de nuestra ley. Como ustedes saben, cuando ustedes nos denuncian a nosotros un problema ambiental, nosotros tenemos 60 días para admitir a trámite esa denuncia y aquí los expertos y las expertas de la comisión dijeron acá tenemos que limitarlo y dieron un plazo de 10 días que a nosotros nos parece razonable porque es un plazo donde nosotros solo hacemos una revisión de admisibilidad. ¿Y por qué es importante bajarlo de 60 a 10 días? Porque finalmente el denunciante en 10 días va a tener conocimiento de si su denuncia tiene la seriedad para admitirse a trámite y por lo tanto sabe que alguien va a estar investigando esa denuncia y los 60 días podrían ser muchos. Estamos de acuerdo entonces con la propuesta uno. La siguiente propuesta que nosotros identificamos como importante es la tres que es la denuncia anónima. Esto también fue una pedida de las ONGs a las cuales les dimos que había en una de estas sesiones donde ellos vinieron a hacer sus propias propuestas y la denuncia anónima parece importante porque nosotros sí hemos tenido en nuestros procedimientos problemas donde ciertos denunciados amedrentan al denunciante cuando conocen la denuncia y hemos tenido casos de pub y discotec que se denuncian por materias de ruido y los denunciantes se mantienen muy inseguros con esta publicidad de sus datos y de su nombre y eso por ley tiene que decirse. Entonces aquí la propuesta de denuncia anónima nos parece adecuada. La propuesta número 4 dice incorporar un plazo máximo de investigación de las denuncias y el plazo máximo que se está poniendo son seis meses. A nosotros evidentemente nos parece súper adecuado poner un plazo máximo de investigación. Evidentemente si hay más recursos ese plazo se puede cumplir. Sin embargo les tengo que decir que hay muchas investigaciones ambientales principalmente con mineras donde hay mucha hidrogeología donde un informe nos toma seis meses. Entonces nos parece buena la propuesta de limitar el término donde nosotros investigamos la denuncia pero con ciertas excepciones para estos casos más complejos. La propuesta número 6 que fue más discutida y más posturas encontradas que como ustedes conocen en el principio de oportunidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que la superintendencia diga que ciertas denuncias no tienen un mérito para iniciar un sancionatorio y entonces se dejan fuera. porque se discutió esto y aparecen muchas más posturas encontradas porque se pensó que esto iba a operar como el sistema penal ¿no es cierto? Ustedes saben que ahí cuando uno denuncia le llega una carta del Ministerio Público que comunica la decisión de no perseverar pero sin ninguna mayor no cierta razón. Acá nosotros pusimos un principio de oportunidad atenuado porque efectivamente a nosotros nos llegan bastantes denuncias que nos comunican cosas meramente formales que no tienen un tema ambiental de fondo complejo grave con efecto y la propuesta es que nosotros en esos casos podamos decirle al denunciante efectivamente usted me está comunicando un problema no hay un efecto ambiental que corregir ni mayor y por lo tanto yo en ese caso puedo como archivarlo. Y ahí la propuesta dice que nosotros tenemos que activarlo con una resolución dando fundamento de por qué no hay un efecto ambiental y que esa resolución sea reclamable. Eso a nosotros no se nos traduce en un beneficio porque eso implica que estas denuncias no van a dar origen a un sancionatorio que es el procedimiento donde nos tarda mayor tiempo y nos hace invertir mayor cantidad de recursos. La propuesta número 14 es bastante llamativa y nos parece bien que establece una medición una mediación perdón regulada entre el denunciante y el denunciado ¿qué quiere decir? Que la superintendencia cuando recibe una denuncia pueda mediar entre el denunciante y el denunciado para ver si hay una solución que no involucre llegar a un procedimiento sancionatorio. En regulaciones como las de Estados Unidos se permite esta mediación creemos que es una buena idea porque la autoridad que acerca las partes de repente podemos conseguir medidas donde ambos lleguemos a acuerdos y eso nos evita llegar a un procedimiento sancionatorio que como yo les mencioné es lo que tarda más y lo que significa más recursos de la superintendencia. Vamos a la siguiente tema que es la potestad fiscalizadora acá este es el gran tema que como mencionaba la secretaria aquí hay muchas de las modificaciones que nos requieren un cambio legal son muchas cosas que nosotros ya estamos adoptando a nivel administrativo que es coordinación con los sectoriales temas presupuestarios pero si hay dos temas que aquí está un gráfico simplemente que muestra la cantidad de fiscalizaciones en el tiempo pero si hay dos temas que nos interesa comunicarles a ustedes hay una propuesta que es la 15 que le quiere entregar facultades a la superintendencia para fiscalizar casos donde no hay instrumentos de carácter ambiental como mencionaba la secretaria nosotros participamos fiscalizando cuando hay un instrumento una resolución de calificación aumentada norma de emisión un plan de descontaminación pero hay casos donde no hay ningún instrumento y ahí la propuesta de la comisión es que nosotros podamos igual fiscalizar y esto aparece por un caso icónico que tuvimos hace un tiempo que es el terminal Quintero de NAP que era un terminal muy antiguo que no tenía resolución de calificación ambiental y no le aplicaba ninguna norma y en ese caso nosotros fuimos a fiscalizar vimos que no había ninguna norma se lo mandamos al sectorial que era la SEC porque era un tanque de combustible y la Corte Suprema nos dijo usted tiene que fiscalizar igual y la Corte Suprema dice usted superintendencia ok no hay ningún instrumento pero tiene que fiscalizar tiene que dar instrucciones y recomendaciones para abordar la situación y a nivel sancionatorio usted evidentemente no puede hacer nada tiene que ir al sectorial que era la SEC entonces lo que quiere esta propuesta es simplemente que ese criterio de la Corte Suprema quede reflejado en la ley y un tema que nosotros pusimos acá que es la norma de ruido porque yo les quiero mencionar la norma de ruido porque si ustedes nos preguntan a nosotros cuál es nuestro mayor problema en la gestión del servicio es la norma de ruido el 60% de nuestras denuncias son de ruidos molestos y un problema super patente que tenemos que atenderlo con mucha urgencia porque es un problema que a las personas les afecta en el dormir todos los días y tenemos la mayor cantidad de personas que van a reclamarnos son ruidos molestos y fíjense ustedes que yo les puse solo un dato para que ustedes conozcan esta realidad porque son muchas denuncias con el teletrabajo que bueno la pandemia lo vimos mucho pero ahora también quedó en muchas empresas quedó el teletrabajo ven el problema de ruido molesto todos los días fíjense ustedes región metropolitana nosotros el 2022 a la fecha tenemos 1300 denuncias tenemos dos fiscalizadores y un auto para poder atender esas 1300 denuncias nosotros tendríamos que hacer 5 fiscalizaciones todos los días incluyendo sábado domingo y festivos y para que ustedes sepan una fiscalización de ruido más o menos nos toma una mañana completa o una tarde completa porque es como contactar al denunciante ir a terreno levantar el punto ir a la empresa a la denunciada después hacer un informe técnico un acta es bastante complejo sobre la norma de ruido han aparecido para que ustedes conozcan dos posturas más o menos como doctrinarias al respecto de qué hacer con esto una postura dicho hay que sacar la norma de ruido de la superintendencia y llevarla a las municipalidades que tienen mayor gestión con los juzgados de policía local o a la seremia de salud porque no es una norma de emisiones una norma de inimisión eso dicen algunos y otra postura dice saben que no se tiene que quedar en la superintendencia del medio ambiente porque la superintendencia es la que tiene que abordar todos los problemas ambientales pero ahí yo les pongo el problema de que ese es el gran conflicto que tenemos hoy a nivel de gestión vamos al tercer tema que es la potestad sancionatoria nuestros procedimientos sancionatorios que nos dijo acá la mesa de expertos y expertas cuáles son las ideas que nosotros rescatamos la siguiente en primer lugar la propuesta número 38 que dice que la superintendencia tiene que tener un procedimiento simplificado para infracciones leves y aquí yo les quiero reflejar cuál es nuestro problema porque la superintendencia cuando tiene un problema de ruidos molestos un problema menor lo tiene que tratar de la misma forma que un gran conflicto ambiental por ejemplo con una minera con el mismo estándar mismo procedimiento y al final si ustedes se dan cuenta eso traduce un problema de gestión porque estamos invirtiendo demasiados recursos en un problema menor los mismos que en un problema mayor entonces aquí la propuesta dice separemos los procedimientos la propuesta sin embargo aquí tiene una debilidad porque en el fondo dice eliminar etapas pero para nosotros el problema no es las etapas es el deber de fundamentación que pide la ley para los casos entonces lo que hay que la solución no es eliminar etapas sino cambiar la fundamentación y ahí es donde aparece interesante la siguiente propuesta que yo creo que es mejor que bajo nuestro concepto es mejor la 39 y la 66 fíjense que esta propuesta dice lo siguiente establecer un procedimiento automático reclamable para infracciones de constatación automática normas de ruido y planes de prevención y descontaminación como ustedes saben cuando nosotros vamos a fiscalizar ruidos hacemos una medición instantáneamente nos dice el nivel de ruido y vemos ahí mismo si está superando o no entonces una infracción que se constata automáticamente en el caso de planes de prevención y descontaminación la típica infracción es la humedad de la leña y nosotros también con un equipo podemos medirla identificarla inmediatamente en esos casos dice la mesa de expertos para qué hacer un sancionatorio si ya está constatada la infracción apliquemos directamente una multa pero que esa multa tenga un procedimiento de reclamo administrativo y judicial al tribunal ambiental más expedito y rápido creemos que es super buena la propuesta ahí va a ser un desafío nomás cómo lograr la reacción la hemos pensado pero creo que eso ayudaría bastante porque ya no tendríamos procedimientos eternos de sancionatorios de ruido y de temas más formales que son las normas de emisión y planes de prevención y descontaminación la propuesta 61 dice eliminar el trámite de consulta de las sanciones de clausura y revocación como ustedes saben cuando nosotros sancionamos con ese dos tipos de sanciones que es la clausura del establecimiento o la revocación que es quitarle el permiso ambiental tenemos que pedirle o elevar en consulta al tribunal ambiental para que nos autorice hacer eso la mesa de expertos dice que eso hay que eliminarlo porque en realidad la legislación es comparada las consultas ya están en desuso y no hay ningún problema porque finalmente al que clausuro o al que le revoco que se ve afectado con esta decisión igual puede ir al tribunal ambiental a reclamar y pedir la suspensión de los efectos de esa sanción por lo tanto ese trámite es necesario y es súper fácil de eliminar porque simplemente eliminar un artículo un inciso o un artículo la propuesta 61 dice que hay que elevar los rangos de sanción de las multas y esto principalmente lo identificaron porque tenemos una propuesta como complementaria y ahí lo que vio la comisión de expertos es que teníamos casos por ejemplo de grandes mineras o de empresas de salmones como ustedes saben cuando nosotros aplicamos una multa la base de la multa es lo que esa empresa ganó por la infracción por ejemplo cuando hay sobreproducción cuando extrae más agua de la que tenía que extraer nosotros les cobramos lo que ganan y en este tipo de empresas como que son más grandes de gran tamaño con estas industrias lo que ganaba con la infracción es muy superior al límite de la multa nos pasó hace recién un caso hace poco que el beneficio económico de la infracción fue 10 veces más que el límite entonces aquí están proponiendo subir al doble el caso de las graves de 5.000 a 10.000 lutas y en el caso de las gravísimas de 10.000 a 20.000 esto no significa que todas las sanciones van a aumentar sino que en esos casos particulares vamos a poder tener un límite superior para esa situación particular también y esta es una modificación menor pero que para nosotros es súper importante que la 62 es la última que es la notificación electrónica lamentablemente nosotros por ley tenemos que notificar por carta certificada y la verdad es que eso produce un entrampamiento complejo de los procedimientos tenemos muchos denunciantes que están fuera del límite urbano y ya no conviven con la realidad de los procedimientos ya estamos con normativa electrónica estamos funcionando así y creo que es una buena propuesta y es fácil de implementar vamos con la potestad cautelar la potestad cautelar dice relación con las medidas que la superintendencia puede adoptar en caso de riesgo ambiental cuando hay un riesgo ambiental la superintendencia puede adoptar dos tipos de medidas medidas provisionales que se adoptan antes y durante el procedimiento y las medidas urgentes y transitorias que se adoptan antes, durante y después del procedimiento y aquí se vio que hay debilidades que hay que reforzar y aquí tenemos mucho acuerdo con algunas propuestas aquí hay un gráfico del número de medidas como voy aumentando si les comentamos esto es lo que ayuda mucho a los conflictos como ciudadanos porque la medida ataca el problema de riesgo ambiental inmediatamente ¿qué nos dijo la mesa de expertos y expertas? propuesta número 68 dice modificar en literal les voy a explicar esto que es medio enredado pero se los voy a explicar el artículo 3 y ampliar las medidas urgentes y transitorias por eso se llama MUT medidas urgentes y transitorias a otros instrumentos de carácter ambiental las medidas urgentes y transitorias o las MUT son la única medida que nosotros podemos adoptar para enfrentar riesgo cuando un procedimiento se finaliza y el legislador solo lo contempló para casos de resolución de calificación ambiental o casos de impactos no previstos pero se olvidó de los otros instrumentos no están en normas de emisión no están planes de prevención y descontaminación y no están los casos de ilusión entonces simplemente es como ampliar las medidas urgentes y transitorias a los otros instrumentos donde no se consideró y debiese estar luego tenemos la propuesta 69 que dice modificar el artículo 3 agregando una potestad cautelar general como nuevo literal y esto es muy parecido a lo que les comenté esto de fiscalizar situaciones sin instrumentos de carácter ambiental lo mismo acá lo que quiere la comisión y la mesa experto perdón es que tengamos la potestad de dictar medidas en esos casos esto fue bien discutido aparece en el informe pero en el fondo si aceptamos fiscalizar instrumentos sin carácter casos donde no hay un instrumento de carácter ambiental lo lógico sería que pudiésemos adoptar medidas en esos casos porque si no no tendrían ningún tipo de efectividad la 71 se llama medidas de restablecimiento de legalidad cuáles son las medidas de restablecimiento de legalidad cuando por ejemplo nosotros hacemos un sancionatorio y nos damos cuenta que un sujeto está incumpliendo sus obligaciones ambientales de cualquier instrumento la medida de restablecimiento de legalidad nos permitiría decirle sabe que yo lo multo pero usted tiene que corregir y corregir como dice la norma en este plazo eso hoy no existe nosotros no podemos hacer eso salvo que haya un riesgo ambiental y podamos adoptar una medida urgente y transitoria entonces esto simplemente sería recoger en la norma la potestad de la superintendencia de que finalizado el procedimiento le diga al sujeto cumpla con la norma que infringió en tal plazo además de la sanción que aplica porque si nosotros aplicamos multa eso no nos asegura el regreso al cumplimiento la propuesta 74 es la duración de estas medidas cautelares las medidas provisionales como ustedes saben duran solo 30 días y la verdad que los hechos muchas veces nos indican que 30 días es muy poco no se supera una situación de riesgo ambiental en 30 días por ejemplo un caso minero típico donde puede existir un problema de riesgo ambiental un informe de aguas toma 30 días entonces aquí lo que se propone es ampliar las 60 o 90 días cosa que parece más razonable porque si no la superintendencia tiene que estar renovando 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 la medida y eso es cada vez que uno renueva es una resolución nueva levantar nuevos antecedentes y se produce un problema de gestión con las medidas provisionales la propuesta número 75 dice eliminar la autorización del tribunal ambiental y establecer un reclamo expedito para ciertas medidas como ustedes también saben si nosotros queremos clausurar un establecimiento o detener una actividad ilegal o que está generando un riesgo no podemos llegar y hacerlo no podemos hacerlo como por ejemplo la seremia de salud tenemos que ir al tribunal ambiental a pedir la autorización y eso en qué se traduce que nosotros vemos un conflicto ambiental tenemos que hacer una presentación al tribunal el tribunal tiene que designar un ministro de turno que tiene que resolver y eso pasa 4 o 5 días y hay situaciones que son graves entonces lo que propone la mesa de expertos y expertas es que esa autorización se elimine que la superintendencia pueda detener o clausurar situaciones de riesgo ambiental importantes pero con la posibilidad que el sujeto a quien le aplique la medida pueda hacer un reclamo expedito donde el tribunal tenga que resolver en un breve tiempo e incluso suspender los efectos de la medida si está mal adoptada eso creemos que es una buena propuesta en el sentido de que nos permite sacar un trámite administrativo para abordar casos de riesgo ambiental complejos que son los que ameritan estas clausuras o detenciones incentivos al cumplimiento esta es la novedad que trajo nuestra ley 20.417 que son instrumentos en virtud del cual un sujeto vuelve al cumplimiento se incentiva que cumpla con su normativa ambiental sin llegar a la sanción y tenemos tres la autodenuncia que es la herramienta donde un sujeto puede venir a la superintendencia y decir que sabe que yo en este caso cometí infracciones y las quiero comunicar voluntariamente tenemos el plan de reparación que son para casos de daño ambiental y que opera cuando la superintendencia sanciona por daño ambiental el sujeto puede presentar un plan de reparación y el programa de cumplimiento que es un instrumento distinto que es cuando a un sujeto le formulan cargos él puede o defenderse o decir ok estos cargos están bien formulados yo voy a presentar un plan para hacerme el cargo de esta infracción ese es el programa de cumplimiento que nos dijo la mesa de expertos y expertas fíjense usted que este gráfico muestra que en azul el uso del programa de cumplimiento es un instrumento súper usado pero la autodenuncia y el plan de reparación no se usa en nada y es porque no hay incentivos reales para usarlo la autodenuncia los sujetos por lo general infractores prefieren que la superintendencia los atrape y después presentar un programa de cumplimiento en vez de autodenunciarse porque tiene muchos requisitos y el plan de reparación casi nadie lo usa porque es una herramienta que viene después de un sancionatorio cuando lo sancionan por daño ambiental tiene una serie de requisitos muy complejos que lo vamos a ver porque son tan complejos y finalmente lo que prefieren los sujetos de infractores que causan daño ambiental es que el consejo de defensa los demande y llegar a acuerdo con ellos en la demanda en el proceso judicial entonces nadie usa esas herramientas y por eso hay propuestas para mejorarlas partamos con el programa de cumplimiento la propuesta 80 dice eliminar impedimento de programa de gradualidad para programa de cumplimiento ¿qué significa esto? no todos los sujetos pueden presentar programa de cumplimiento en el caso aunque no se puede presentar y uno de esos es cuando el sujeto se haya acogido a un programa de gradualidad ¿qué es un programa de gradualidad? nadie lo sabe el tribunal ambiental lo analizó en un caso no está definido no está regulado no se indica en ningún lugar qué es lo que es y la doctrina tampoco lo dice entonces es un espacio de interpretación tremendo y entonces en realidad se propone eliminar porque no ha tenido ningún efecto práctico tampoco la propuesta 83 dice incorporar un requisito de adicionalidad en los programas de cumplimiento y esto es súper interesante para presentar un programa de cumplimiento hay que cumplir requisitos y aquí en la mesa de expertos y expertas agregamos la adicionalidad ¿qué significa? que para aprobar un programa de cumplimiento como ustedes saben si eso se aprueba y se ejecuta bien el sujeto se va sin sanciones o sea es un beneficio importante pero aquí lo que identificó la mesa es que no basta con presentar un programa que se haga cargo de la infracción y de los efectos sino que nos entregue un poco más como que nos dé algo más el infractor hoy lo hacemos pero es una negociación que nosotros tenemos con las empresas y acá lo que dice la mesa es que ese criterio de adicionalidad quede en la ley para que esa postura negociadora sea mejor y que se haya una obligación no una negociación que el sujeto diga yo le presento un programa de cumplimiento vuelvo al cumplimiento me acuerdo de mi defecto y además le traigo esto al medio ambiente y eso se identificó y a nosotros nos parece bastante adecuado la propuesta 85 dice aumentar el plazo perdón perdón presidente es que me perdí ahí esa propuesta adicional la hace el infractor voluntaria claro y cuál es el beneficio de eso el beneficio es que hoy día por ejemplo un infractor yo le tendría que aprobar un programa de cumplimiento sin sus acciones porque el programa de cumplimiento es una serie de acciones para volver al cumplimiento de la normativa entonces yo tendría que aprobarle un programa de cumplimiento si pone una serie de acciones con lo que me dice yo vuelvo al cumplimiento y me hago cargo de los efectos pero esto yo le podría exigir un poco más por ejemplo una medida compensatoria por ejemplo si él sobreprodujo tantas cantidades yo le podría decir usted en la próxima actividad productiva tiene que compensarme además hoy día muchos titulares lo ponen para proteger su programa de cumplimiento y que lo aprueben pero muchos no y ahí entramos en una etapa más de negociación de exigirle a la empresa y recomendarle porque además esa adicionalidad lo que en la práctica ha significado que la relación con la empresa con la comunidad mejora porque esa adicionalidad por lo general son medidas para justamente mejorar esa relación la propuesta 85 dice aumentar el plazo para presentar el programa de cumplimiento hoy son solamente 10 días y la verdad es imposible en un caso complejo por ejemplo una minera una salmonera en un estudio de efectos se demora un mes entonces lo que tenemos que hacer nosotros es como sacar observaciones 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 y en realidad es mejor poner un plazo más prudente y realista y no tener tantas observaciones que son más discrecionales finalmente luego tenemos en los planes de reparación los planes de reparación recuerden ustedes que son cuando ustedes le sancionan por daño ambiental el sujeto puede presentar un plan de reparación para evitarse la demanda del consejo de defensa del estado y la propuesta es la 93 eliminar el informe del CEA acá la regulación indica lo siguiente si yo sanciono a un sujeto con daño ambiental él tiene que presentar un plan de reparación lo presenta pero tenemos que pedir el informe al CEA y ahí es un trabajo que el CEA convive mucho con sus facultades porque ellos hacen un análisis predictivo de impacto y esto es un análisis restaurativo entonces finalmente el informe del CEA se ha traducido en los pocos casos de planes de reparación en un problema y aquí lo que la comisión de expertos y expertas dice eliminemos el informe del CEA dejemos esto en la superintendencia que tendrá que evidentemente aprobar el plan de reparación con los requisitos que establece la norma la propuesta 79 y 91 dice y esto es creo que es una de las más importantes modificar la oportunidad de presentación del plan de reparación que pueda adelantarse en el programa de cumplimiento les explico qué significa hoy para presentar un plan de reparación por daño ambiental sólo se puede presentar cuando haya una sanción una resolución de sanción es decir haber tramitado todo un procedimiento sancionatorio y recién ahí el sujeto puede presentar un plan de reparación pero muchas veces lo que nosotros queremos lograr es la reparación del daño ambiental lo antes posible y esperar unos procedimientos sancionatorios se vuelve un poco ineficiente y se identificó y hoy por ley tiene que esperarse eso y aquí la mesa experta dijo mejor adelantemos la reparación y la reparación la podemos adelantar por ejemplo en el programa de cumplimiento es decir no poner el límite de que el plan de reparación se presente una vez sancionado sino que pueda presentarse con anterioridad y eso es una modificación simple que basta con eliminar una frase de un artículo para poder materializarse y lo que logra es que podamos reparar el medio ambiente antes que es lo que a nosotros por lo menos nos interesa y la propuesta 98 de hecho hacerle una nueva regulación a la autodenuncia porque si ustedes la conocen como sea la práctica es súper complejo para que un sujeto se venga a autodenunciar tiene que cumplir una serie de requisitos llega la autodenuncia nosotros tenemos que igual formularle cargos tiene que igual tramitarse un programa de cumplimiento y tenemos que igual emitir un dictamen que le exima de la sanción que significa el doble de esfuerzo para el regulado y el triple de esfuerzo para la superintendencia que tienen que tramitar tres procedimientos entonces acá lo que propone la mesa es hacer una regulación más expedita no se identifica en ese detalle pero hay ideas concretas de cómo hacerlo que finalmente linkear derechamente la posibilidad de autodenunciarse con un plan ¿no es cierto? de cumplimiento programa de cumplimiento que sea más rápido y que se haga cargo de lo que se está autodenunciando conclusiones de todas estas propuestas que yo le indiqué si nosotros las pensamos como en una ley corta que no requiera tanta discusión por lo que estamos mencionando esto de acuerdo a nuestra opinión podría ser una propuesta en denuncia y participación ciudadana la denuncia anónima es muy fácil de regular de cambiarla los plazos de admisibilidad también es muy fácil el principio de oportunidad también sería como un artículo muy simple de poner en la regulación en fiscalización puse la norma de ruido yo sé que esto va a ser mucho más debatido y hay mucha más resistencia pero lo pusimos igual porque es de los temas que más nos acongojan a nosotros en la gestión en el procedimiento sancionatorio notificación electrónica muy fácil de regular el procedimiento simplificado está automático que les dije yo para los casos de ruido y de PPA también es fácil de implementar el aumento de las sanciones también es una corrección que es numérica pero igual puede tener alguna resistencia por el monto y la consulta al tribunal ambiental es modificar simplemente un artículo en los incentivos al cumplimiento la oportunidad para presentar el plan de reparación adelantarlo también es fácil de cambiar en la norma la adicionalidad también es fácil poner ese requisito en la ley y en la potestad cautelar la medida urgente y transitoria para todos los casos es muy fácil es complementar el artículo con una frase la medida de restablecimiento de legalidad también son fáciles de regular y la duración de las medidas provisionales es cambiar un plazo eso es lo que nosotros identificamos como fácil de recoger para una ley corta para terminar y muy rápido les quiero mencionar como la comisión cambió para nosotros igual es importante que ustedes conozcan nuestra realidad presupuestaria y lo que nosotros hoy estamos viviendo muy rápido les quiero decir que nosotros hicimos un estudio con una consultora externa con Price para que nos dijera con toda la carga que usted tiene cuánta gente necesita y esto es lo que reveló hoy día tenemos 249 personas y de acuerdo a la consultora requeriríamos 545 acá estaba lo que mencionaba la secretaria que son los los presupuestos por superintendencia la superintendencia medioambiente es el que tiene de los más bajos y si nosotros nos comparamos con cuál es la más parecida a nosotros en cuanto a fiscalizados es la superintendencia de educación si ustedes ven en gastos de personal tiene el triple y en gastos de operación tiene el triple a lo mejor quizás este es un dato que a ustedes les puede parecer más abstracto pero yo le quiero hacer una bajada imagínense ustedes y esta es la última lámina que les tengo vehículos de fiscalización educación tiene 55 la SEC tiene 30 la SIS tiene 25 el servicio de puestos internos tiene 181 nosotros tenemos 15 tenemos 3 regiones sin vehículo y imagínense que nuestro servicio hermano que es el servicio de evaluación ambiental que no es fiscalizador tiene más vehículos 17 imagínense que el presupuesto de capacitación de un organismo técnico fiscalizador es de 10.000 pesos al año para mantener las oficinas regionales nuestro presupuesto de 5.500 pesos al mes materiales de oficina 1.500 1.500 pesos por funcionario combustible tenemos 16.600 por mes por auto y otros materiales entonces ¿qué hacemos en esos casos? tenemos que arrendar el auto o pasemos con la DIPRES que en el fondo no puede mover los ítems y vamos viendo que se va necesitando por año materiales de oficina 1.500 pesos por funcionario por mes y otros materiales que son de todo tipo incluso está involucrado lo de fiscalización y aseo 1.500 pesos por funcionario por mes entonces es complejo es una realidad compleja y queríamos también mencionarle a la comisión es en la presentación les vamos a dejar la siempre puesta vamos a dejar la presentación y de verdad que muy agradecido de esta instancia porque de verdad que para nosotros es importante que conozcan nuestra situación y que podamos mejorarla así que también está a nuestra disposición todo lo que se necesite para eso gracias gracias superintendente a su equipo la verdad es que la presentación es impecable porque nos permite como yo lo dije al inicio tener claridad cuáles son las prioridades de ustedes nos permite además avanzar en una ley corta y con la última lámina yo lo único que me atrevo a decir es que un país que tenga ese presupuesto es un país que parece no quiere fiscalizar lo que ustedes buscan que es ni más ni menos que cuidar el medio ambiente entonces yo le voy a dar la palabra a la senadora vamos a partir por la senadora Allende y luego a los senadores que quieran pronunciarse respecto a la presentación y priorización gracias muchas gracias en primer lugar un saludo por supuesto al superintendente subrogante su equipo y bueno yo primero señalar que la historia de esto supongo que ya la han dicho pero es importante recordarla tiene que ver cuando nosotros tratamos la ley marco de cambio climático y ahí hicimos un acuerdo que tenía que venir un protocolo por el cual había que hacer modificaciones porque ya habíamos tenido la posibilidad de el superintendente anterior que estuvo al cual yo realmente valoro el esfuerzo yo creo que hizo un giro muy importante y primera vez que se vio que era más posible denuncias gestionadas que incluso denuncias que quedaban siempre con la gran frustración de las personas entonces yo creo que fue muy importante esta historia porque no es algo normal yo creo que fue muy atinado y lo quiero decir así en nuestra comisión de medio ambiente que exigimos que tuviese que haber un protocolo para tratar la superintendencia y poder llegar a hacer modificaciones porque ya veíamos a raíz de su comparecencia que habían cosas tan sencillas como las que aquí se están diciendo que indudablemente iban a ser más expeditos más fácil mejorar para beneficio por supuesto de los denunciantes y sobre todo resguardando la salud y los temas contaminantes en fin entonces yo lo primero celebro muchísimo en segundo lugar disculparme yo un poco más tarde pero lo que he visto en la presentación lo que escuché estamos 100% de acuerdo yo creo que el trabajo ha sido excelente porque ha logrado identificar puntos muy concretos muy precisos que si son tratados de una ley corta realmente se pueden sacar con mucha facilidad entonces yo estoy muy contenta y doy mi todo el apoyo la pregunta es ¿esto lo va a hacer el ejecutivo? porque nosotros si quisiéramos hacerlo como comisión pero me parece que se nos van a declarar muchas cosas que no tenemos las facultades por lo tanto ya hecha a perder porque tenemos que poner un lenguaje que podría ser se podrá y esas cosas no funcionan entonces creemos que a la brevedad tiene que ser un tema una propuesta del ejecutivo y nosotros tratarla pero encantados y yo creo y ojalá le pongan en suma urgencia no hay discusión inmediata pero suma urgencia yo sugeriría que el ejecutivo lo apresente y tengan estoy segura que la presidenta y el resto de los colegas me van a acompañar la vamos a tratar pero con el mayor interés yo quiero decir además que nosotros constatamos y lo dijimos con una preocupación muy alta porque sabíamos que el presupuesto incluso había le habían quitado hasta un 9% y hicimos una gran lucha para que por lo menos recuperáramos algo del presupuesto y ya teníamos conocimiento que era el presupuesto inferior a todas las otras superintendencias de circunstancias que es el único instrumento fiscalizador que tenemos en materia ambiental por lo tanto una contradicción per se este país no lo resiste nosotros hicimos comparación incluso con Perú con otros países y es absurdo la cantidad de fiscalizadores que nosotros tenemos por miles de habitantes comparado con un país como Perú u otro realmente no hay comparación entonces esto no resiste más y lo digo presidenta porque yo creo que nuevamente vamos a tener que hacer una gran batalla para que la ley de presupuesto cuenten con nosotros y tratar de presionar para que se siga aumentando el presupuesto y no siga teniendo que ir entonces dicho todo aquello una sola consulta aparte de saber si esta es la intención del ejecutivo y a la brevedad la consulta concreta es lo siguiente hay un punto muy interesante que fue tocado no me acuerdo el número por supuesto pero donde se decía que puedan fiscalizar donde no hay un instrumento de gestión ambiental y esto es muy relevante pero esto a su vez coincide con una preocupación que hemos tenido y de hecho tenemos un proyecto con el senador de la torre que lo hemos acompañado para que se pueda realizar fiscalizaciones en determinadas instituciones que no tuvieron calificación de reducción ambiental porque como decía NAP u otras son muy antiguas y eso lo vivimos con mucha claridad en la zona de sacrificio siempre me ha molestado llamarla así pero bueno la mal llamada zona de sacrificio y por lo tanto creemos que aquí hay un tema muy de fondo entonces quisiera saber la opinión del ejecutivo porque también ojalá pudiese patrocinar el proyecto que hemos presentado con el senador de la torre para que no nos digan de que digamos no es posible no tenemos la suficiente facultad avance inadmisible etcétera porque tiene justamente que ver con eso esto es algo que lo discutimos mucho en la comisión de medio ambiente hablo años a no es posible que en este país dejemos de lado de lado instituciones o empresas en fin de distinta índole de sector productivo o lo que sea que simplemente no se las fiscaliza porque en su momento no te dan la resolución porque obviamente son las más antiguas por lo tanto son las más contaminantes y entonces una contradicción per se per se que no puede el gobierno ignorarla entonces a mí me interesaría mucho saber cuál va a ser la posición del gobierno al respecto porque creo que no va a estar con arreglarlo con un artículo aquí sino que como ya hay un proyecto presentado y un tema muy de fondo saber si patrocinarían esa moción o van a hacer algo ustedes alternativo pero que le ponga más fuerza no creo que sea solo suficiente con el artículo eso presidenta muchas gracias gracias señora senadora la palabra senadora torre no sé si ahí me lo perdí pero cómo se refuerza la participación ahí creo que me lo perdí parece que llegué un poco o no me di cuenta por favor y lo que sí le voy a pedir es que vayamos acumulando las preguntas para después darle la palabra nuevamente gracias gracias presidenta bueno saludar también la presentación de la superintendencia lo que es muy muy completa y el trabajo que se ha hecho las propuestas que se recogen me sumo a las palabras también de la senadora Isabel Allende por su intermedio presidente en términos de decir acá podríamos generar un consenso bastante transversal de empujar estos cambios digamos en una ley corta y ahí tal vez una primera pregunta es precisar aquellos aspectos que son de iniciativa parlamentaria tal vez pudiera también responder la secretaría y aquellas que son de iniciativa exclusiva del ejecutivo aquellas que impliquen gasto público etcétera o otras funciones claro pero me parece que hay algunas que podrían ser perfectamente iniciativa parlamentaria entonces tal vez la ley corta podría ser claro lo ideal es un solo proyecto de ley que involucre de todo pero eso implica una conversación con el ejecutivo que podemos tenerla digamos desde la comisión obviamente pero mientras tanto se toma esa decisión perfectamente también se podrían presentar proyectos de ley separados digamos por decirlo así que sean de iniciativa parlamentaria esa es una primera cuestión lo segundo es en su opinión en la opinión de la superintendencia claro este es un acuerdo que se está tramitando en la cámara de diputados ya el gobierno le puso urgencia que es el acuerdo de Escazú de justicia ambiental y entonces cómo dialoga de aprobarse el acuerdo de Escazú la adhesión de Chile porque estamos como llegamos tarde o el gobierno anterior decidió no ratificarlo en su momento para entrar en el momento preciso digamos ahora estamos adhiriendo pero bueno de aprobarse en ambas cámaras cómo dialoga ese acuerdo que tiene que ver con aspectos de participación ciudadana transparencia justicia ambiental simetría protección a los defensores ambientales con estas propuestas y particularmente hay un aspecto que nos toca verlo mucho en los territorios en la región de Valparaíso que es una de las regiones que presenta mayor conflictividad socioambiental que es esto de las denuncias anónimas es una demanda muy concreta de los dirigentes socioambientales porque porque viven la experiencia en los territorios nos pasa mucho con el tema del agua cuando hay denuncias por usurpación ilegal de agua y bueno ahí se van las denuncias a la DGA etcétera pero igual en otras materias en donde dicen bueno si mi denuncia es pública yo pongo todos los antecedentes y soy un vecino más o mi agrupación somos un vecino de una comuna X quedamos expuestos a malas prácticas de amedrentamiento de la contraparte digamos o de sus colaboradores que a veces hay redes informales o no tan informales digamos de amedrentamiento amenazas y que incluso pueden llegar a casos muy graves digamos entonces ahí hay un punto que me parece muy sensible y que lo aborda de alguna manera el acuerdo de Escazú dada esto es muy dramático en América Latina donde hay asesinatos a defensoras ambientales en Chile hay varios casos de amenazas de muerte no hemos llegado a un caso masivo de asesinatos hay algunos detectados pero dada la conflictividad socioambiental que hay en Chile esto va en aumento digamos entonces necesitamos ahí y la pregunta es cómo dialoga el acuerdo de Escazú con estas propuestas y por último que también es un tema más tal vez local de la región de Valparaíso presentamos un recurso de protección por los continuos variamientos de carbón en ventana y hubo un fallo bien histórico de la corte de apelaciones de Valparaíso el año pasado donde prohíbe la descarga de carbón hay una serie de exigencias bien contundentes e históricas para lo que ha sido valga la redundancia la historia de esa zona de sacrificio y luego las empresas involucradas apelaron a la suprema y en su momento desistieron después y por tanto la suprema no se pronunció y quedó vigente el fallo de la corte de apelaciones pero con una mediación de alguna manera hubo un acuerdo entre la autoridad marítima las empresas etcétera pero han seguido los variamientos de carbón y en opinión de la comunidad las organizaciones con las que presentamos este recurso puede haber desacato así dice llenamente desacato o bien el acuerdo o la mediación que llegaron bastante laxe por tanto permite pasar por sobre el fallo de la corte de apelaciones fuimos nuevamente a la corte de apelaciones a pedir que haya rendición de cuenta pero ahí la pregunta es qué rol dada la precariedad de recursos dada la cantidad de denuncias que ustedes manejan el bajo presupuesto qué rol podrían tener ustedes por ejemplo en ese tipo de cuestiones que son muy sensibles para la comunidad que son temas graves digamos de variamentos de carbón continuos estamos hablando no recuerdo ahora el número pero al año se producen muchísimos digamos y una y otra vez y qué tiene que ver con la actividad de las termoeléctricas a carbón en la zona bueno esas tres preguntas comentarios presidenta gracias gracias senador la torre le damos la palabra al senador gracias presidenta por lo que yo logro ver aquí en la parte de las conclusiones en general aquí lo que vieron a esperar es un mensaje del ejecutivo hay muchas de las cosas que se señalan aquí que tienen que ver con atribuciones competencias y procedimientos que son de la propia superintendencia por lo tanto eso es facultad privativa y exclusiva del ejecutivo entonces uno esperaría un mensaje presidencial respecto de esto y no nos somos partidarios de separar en dos proyectos aquellas cosas de mociones parlamentarias porque las mociones parlamentarias que no sean incluidas en el proyecto del ejecutivo podrían ser perfectamente indicaciones al proyecto del ejecutivo entonces para poder tomar todo como un solo como un una sola proceso legislativo y no tener dos en paralelo para un mismo tema después sobre todo lo que refiere como planta de personal porque si al final de cuenta vamos a tener un proyecto de ley y esto nos va acompañado con el aumento de la dotación en el aumento de los recursos esto va a ser letra muerta y en realidad no tiene mucho sentido pero eso también implica que tiene que haber informe presupuestario que ustedes tienen que hacer la conversación respectiva con el Ministerio de Hacienda en fin y poder plantear ese tema entonces me gustaría saber si efectivamente ustedes tienen algo preparado en este tema y si ya han tenido conversaciones con la CEPRE en fin para poder acelerar este proceso solo dos dudas me llamó la atención de las multas estas que el beneficio de la infracción casi 10 veces ¿eso es un caso puntual o es una cuestión repetitiva en el tiempo con más de un infractor digamos porque tomar medidas de aumento de sanciones por un caso puntual que por muy grande que sea me parece complejo porque además también habría que quizás pensar en ese aumento de sanciones pero también asociado a cierta proporcionalidad con el tamaño y la envergadura del infractor también quisiera saber con qué visión tienen ustedes al respecto perfecto metemos las multas pero también tomamos en cuenta del tamaño del infractor el presupuesto se los comentaba yo creo que básicamente eso me parece un gran trabajo felicitaciones a los que tuvieron la oportunidad de hacer esto y esto efectivamente es un tema que hace falta y es urgente y uno esperaría un mensaje presidencial a la verdad posible porque ustedes ya lo tienen muy estudiado y por tanto me esperaría eso pronto digamos eso presidente gracias senador Gaona le llamó la palabra el senador Durán bien sumarme a los agradecimientos de que hoy esté aquí la superintendencia de medio ambiente recordar que cuando se legisla la ley marco de cambio climático nace justamente la intención en esta misma comisión sobre la base de evaluar fundamentalmente las fiscalizaciones o las atribuciones que tiene la superintendencia en materia de fiscalización y cumplimiento y en donde obviamente se estaba generando una ley marco ambiciosa con una institución que estaba absolutamente debilitada y por eso primero agradecer la presentación de ustedes sumarme a lo que dice el senador Gaona y que creo que es preferible un solo gran proyecto independiente si finalmente vamos con el proyecto general de la superintendencia y vamos evaluando aquellas normas o aquellas medidas que ustedes transmiten como una posible implementación de una ley corta fundamentalmente en función de los objetivos que nosotros estamos planteando lo importante presidenta es poder saber cómo nosotros colaboramos y desde esa mirada yo creo que nosotros tenemos que colaborar a la superintendencia y no dejarlo solo en esta materia y por lo tanto saber por parte del ejecutivo cuál va a ser el compromiso que va a entregar a este estudio que realizó el panel de expertos con asesores también de esta comisión y también enfocarnos a poder socializar con quienes van a ser parte de las comisiones de presupuesto por parte del Senado para ver finalmente cómo los podemos ayudar en materia de financiamiento porque es ahí en donde va a estar el corazón del proyecto una cosa es lo que se puede efectivamente implementar en la norma en la ley y otra es que tengan más benzina tengan más recursos tengan más funcionarios y desde esa mirada nosotros saber por parte del ejecutivo cuál es el compromiso fundamentalmente desde el ministerio de hacienda desde la dirección de presupuesto e ir monitoreando cuál va a ser el compromiso y cómo se va a focalizar justamente en aquella comisión de presupuesto en donde está el ministerio de medio ambiente y en donde efectivamente cae la superintendencia y la consulta está directamente relacionada a creo que de verdad el mayor problema que tienen los chilenos está en la contaminación acústica yo creo que de verdad si hay algo que quienes hemos ocupado otros cargos como ser consejales las municipalidades no responden frente a la contaminación acústica que se da por diversos motivos y desde esa mirada quizás escuché una pequeña contradicción entre lo que significa que en un día con suerte se podrían realizar cinco fiscalizaciones y después basta que en el acto el instrumento que ustedes tienen determine de que la contaminación es mayor a la norma y uno podría sacar la infracción yo de verdad creo que el gran legado que podríamos tener como Comisión de Medio Ambiente es de verdad si pudiésemos entregar una norma una norma y quien es la institución responsable que permitiese efectivamente poder controlar en el acto algo que de verdad es en muchas regiones y en muchos lugares un suplicio en especial para adultos mayores o para personas que finalmente quieren estar en su casa quieren descansar y no lo pueden hacer por la contaminación agustina entonces no sé si no entendí bien o de verdad es fácil el poder provocar esta fiscalización y es fácil poder dar una respuesta a la ciudadanía porque creo presidente que se podría hacer el gran aporte y legado que nosotros podríamos entregar como Comisión a la ciudadanía de manera directa gracias presidente gracias senador Durana al senador Gabona la palabra me escapó una duda en el ámbito de las denuncias y participación ciudadana y en lo que se refiere al principio de oportunidad lo que ustedes están planteando o que las propuestas plantean tiene que ver con que pueda ser infraccionado inmediatamente ¿eso es reclamable? eso es la pregunta porque me imagino yo que es claro porque si es reclamable al final quedamos la misma pero también preocupa que sea la subintendencia sea juez y parte a la vez entonces por eso quisiera que me aclararan cómo resuelven ese problema gracias senador Gabona senadora Torre gracias presidente se me quedó una consulta y por desconocimiento más bien desde la ignorancia lo pregunto en asuntos indígenas o de problemáticas ambientales donde denuncian comunidades indígenas estoy pensando proyectos forestales bosque nativo agua etcétera ¿cómo dialoga también las atribuciones las funciones de la SUPE con el convenio 169 de la OIT por ejemplo o qué cruces podemos hacer ahí eso gracias presidente gracias senador la torre yo tengo dos puntos muy breves uno respecto también sobre la norma de ruido porque le entendí superintendente que habiendo la doctrina incluso o sea habiendo dos propuestas verdad la que no supimos es cuál prefieren ustedes porque uno podría concluir rápidamente que es la que se haga cargo como servicio como institución pero a lo mejor no a lo mejor ustedes son los mejores que pueden argumentar de por qué la municipalidad a través de sus tribunales de policía local podrían hacerlo y bueno y evidentemente con el mismo reclamo en este caso de las municipalidades que muchas veces uno termina generando nuevas atribuciones vía ley y no generando nuevos recursos pero bueno esa es mi pregunta frente a las dos posibilidades que sugiere la superintendencia y la otra más que una pregunta es un procedimiento fijar un procedimiento yo concuerdo que lo primero que tenemos que dilucidar y si nos pueden ayudar con eso bueno eso encantado no hay problema al contrario es de estas propuestas cuáles requieren una iniciativa exclusiva del ejecutivo y cuáles podemos sacar nosotros adelante porque dicho eso sabiendo cierto qué nivel tenemos porque claro si el 90% son de iniciativa exclusiva del presidente aunque tengamos la mayor voluntad no podemos ir en contra de eso pero si no a lo mejor cierto estamos mitad y mitad a lo mejor hay muchas que dependen podrían digamos ser empujadas a través de alguna moción podemos también tomar una decisión distinta teniendo eso señora secretaria que sería bueno cierto saberlo recibir nuevamente a la ministra porque como bien decía cada uno de los senadores y la senadora esta comisión tiene por objetivo facilitar que estas propuestas se ejecuten entonces sabiendo de qué porcentaje depende de nosotros y qué porcentaje depende del ejecutivo cuál va a ser la decisión del ejecutivo en presentar su propio mensaje y a lo mejor hasta pedirle algún plazo porque podemos nosotros insisto avanzar con aquellos que puedan hacer mociones pero es importante presentarle este trabajo esta propuesta al ejecutivo y que ellos también en esta comisión puedan indicarnos algún plazo de presentación de este mensaje entendiendo que nosotros estamos ya no evidentemente como colegisladores a poder avanzar en esa en esa materia así que subsecretario le dejo esa tarea no sé si olores también yo entiendo que hay bastantes denuncias sería interesante saber si lo asimilan ustedes como el mismo procedimiento que harían con ruido o sería también independiente pero yo creo que olores también es algo que se denuncia mucho y solamente le hago un alcance que la comisión finaliza las 14 horas nos quedan casi 15 minutos y creo que puede ser suficiente pero para que sepa cierto también los tiempos gracias gracias presidente voy a hacer lo más concreto posible con sus preguntas las de la senadora Allende efectivamente los instrumentos significan si un tema nuestra postura frente a ellos que lo estamos fiscalizando es igual de hecho tenemos una instrucción interna a las regiones donde si hay una emergencia ambiental se tiene que fiscalizar haya o no haya instrumentos de carácter ambiental y se tiene que levantar la situación y nosotros frente a eso entregamos instrucciones y recomendaciones que es lo que nos dijo la Corte Suprema finalmente lamentablemente como usted dice nosotros no tenemos una situación como Perú donde a estas instalaciones anteriores se le exigió el PAMA que este plan de adecuación ambiental que entregue una resolución con condiciones que es fiscalizable acá es una fiscalización un poco al vacío que finalmente se dirige con el contenido de la emergencia y frente a eso nosotros estamos entregando estas recomendaciones e instrucciones y la propuesta justamente era como un poco que la ley quede esa facultad que se señala por la Corte Suprema y efectivamente hay mucha instalación antigua y que justamente son las que no tienen tanto estándar entonces esta facultad puede tener una importancia relevante en cuanto a participación ciudadana justamente las propuestas van un poco a fortalecer esto y las propuestas más importantes son bueno facilitar la denuncia y el mecanismo de mediación que es el que queremos que es el que quiere la mesa de expertos un poco para acercar la necesidad de la ciudadanía con la de las empresas y tener un proceso de acercamiento entre ellas tema olores es lo segundo más denunciado de hecho unos ruidos dos olores tenemos una nueva una nueva norma de olores que va a empezar a regir nosotros en nuestros procedimientos ya estamos exigiendo los estándares de la nueva norma de olores y los programas de cumplimiento el programa de cumplimiento muchas de las instalaciones que por lo general son planteles de cerdo estamos pidiéndole que se adecúen a ese estándar ya hace unos meses ya estábamos pidiéndolo y es una fiscalización súper compleja la norma de olores porque son paneles son personas que se calibran y toma mucho tiempo pero la nueva norma igual nos va a ayudar y es donde está también apuntando mucho el tema de la gestión de denuncias porque dentro de los ruidos también el olor es lo que más le complica a las personas lo del senador la torre Escazú Escazú efectivamente a nosotros nos toca y justamente en esa materia acceso que finalmente nuestra denuncia es popular o sea cualquier persona puede denunciar hoy un problema de cualquier lugar de Chile no tiene que ser afectado transparencia nosotros estamos cada vez más liberando la información ambiental que es la que les permite a las personas conocer la situación nuestro desafío es acercar la complejidad de la información ambiental para que todos la puedan entender y eso es lo que estamos un poco tratando ahora hoy estamos publicando casi todo ya estamos entregando los actos de fiscalización estamos en nuestro sistema de SNIFA se publica todos los detalles del procedimiento y lo que estamos haciendo ahora que el tema que usted mencionó sobre la simetría que es un poco importante corregir porque finalmente nuestro procedimiento por lo general se enfrenta un denunciante que tiene cierta capacidad de entender la complejidad de los casos con una empresa que tiene todos los recursos ¿cómo lo hemos corregido eso? hemos hecho dos procesos uno le prestamos una asistencia al denunciante que eso quiere decir que tenemos equipos que le explican un poco de qué es este procedimiento cuáles son los alcances y los procedimientos administrativos en ciertos casos que son muy complejos y que ya tuvimos un piloto con una comunidad indígena a Inmara en el norte con un caso que hemos ido a terreno y hemos hecho reuniones con ellos para explicarles el programa de cumplimiento qué significa qué es lo que buscan ellos qué soluciones esperan ellos y se ha servido bastante porque muchas veces hemos visto que esa falta de mediación en verdad sirve para llegar a ciertos acuerdos que son mínimos entonces eso un poco lo estamos abordando así y como le comentaba el desafío para nosotros es un poco ahora hacer la bajada para que las personas puedan entender estos procedimientos que si uno los mira son muy complejos porque si lo entienden pueden participar mejor también el tema del carbón nosotros tenemos denuncias al respecto y ha sido súper complicado la investigación de esto porque qué sucede nosotros tenemos las instalaciones que son las termoeléctricas que finalmente las vamos a fiscalizar y en el momento hacemos el barrido y por lo general están funcionando bien pero está el varamiento de carbón igual y sigue sucediendo y esa es la investigación que tenemos pendiente que podemos adelantar cierta línea investigativa ha demostrado que en el pasado hubo mucha depositación de carbón en el fondo y de repente llegan corrientes marinas en ciertas direcciones que lo levantan y lo llevan hacia la costa no es una fiscalización que hayamos cerrado porque finalmente lo que tenemos que buscar es la línea del carbón porque de dónde salió ese carbón y eso es lo que ha costado por el tiempo y por el tipo de carbón pero efectivamente es una cuestión que nosotros estamos en investigación y hay un plan para poder abordarlo porque como usted dice es una realidad que se va manifestando siempre no ha parado creo que eso ya sobre el senador Gaona las multas altas sí no le podría decir que son muchos casos pero sí son me atrevo a decir que son el 5% de las sanciones que nosotros aplicamos donde sea el beneficio económico mayor el problema es que son los casos más graves esa es la problemática entonces la crítica que existe que dice bueno en esos casos más graves no hay un efecto disuasivo que es lo que busca hacer la multa con esa situación que estamos sancionando principio de oportunidad el principio de oportunidad efectivamente como lo decía la presidenta es atenuado y nosotros lo que queremos lo que propone la mesa y lo cual nosotros estamos de acuerdo es que por ejemplo cuando una persona denuncia cuestiones que no tengan una relevancia ambiental nosotros archivamos la denuncia eso se traduce en una resolución exenta donde le decimos al denunciante archivamos y le explicamos porque eso no tiene una relevancia ambiental y el denunciante lo puede reclamar al tribunal efectivamente es reclamable se inició un procedimiento judicial pero lo que ganamos es que no se inició el sancionatorio y no gastamos los recursos en eso entonces podemos administrar más denuncias y esto ha pasado la mayoría de los casos ha pasado cuando por ejemplo se denuncian desviaciones respecto al instrumento y son mejoras por ejemplo esos son los casos donde nosotros si los hemos aplicado y le decimos al denunciante esto es una mejora entonces no tiene sentido que hagamos un sancionatorio porque en realidad trae mejor efecto para el medioambiente eso es un poco en que se traduce la práctica el senador Durana la norma de ruido si efectivamente se pudo entender una contradicción porque por un lado claro decimos bueno no tenemos facultad no tenemos recursos para abordar tantas fiscalizaciones de ruido pero por otro lado un caso que se puede simplificar y que pasa acá efectivamente la cantidad de denuncias es un poco inabordable por las áreas de ruido que tenemos en las regiones pero sin embargo una de las soluciones que dio la mesa justamente este procedimiento automático porque sin embargo si yo voy a fiscalizar la excedencia de ruido es fácilmente constatable entonces con eso yo podría multar inmediatamente y pasar un proceso de reclamo y que me ahorro ahí el procedimiento sancionatorio que es lo que en el fondo trae todo la inversión de recursos tiempo etapa y eso es lo que estaríamos ganando finalmente que nos vayamos al tiro al tribunal y nosotros nos ahorramos ese tiempo de tramitación y la norma de ruido de qué postura tomamos nosotros al respecto de si nos quedamos nosotros o no con la norma de ruido yo creo que la decisión es que en realidad cuando hay un tema cuando hay recursos evidentemente creo que es una buena solución que se quede con la superintendencia ¿por qué? porque estandariza si nosotros tenemos muchas municipalidades administrando la norma de ruido hay criterios distintos entonces la superintendencia lo que ha logrado lo que buscó la ley en su creación es homologar pero el muro con el que chocamos como les mencioné es la capacidad de los recursos respecto y como que esta fue una pregunta más transversal sobre la iniciativa parlamentaria del ejecutivo voy a hacer un barrido de las propuestas para no ser impreciso porque hay unas misceláneas entonces pero sin embargo nosotros estamos trabajando en un articulado de estas que son como la ley corta que mostramos en la última lámina y ahí nosotros tenemos que conversarlo con el ministerio de medio ambiente que ya no prestó apoyo tuvimos unas reuniones fue a la superintendencia y para esto nos prestó apoyo entonces podemos tener una propuesta que podemos compartirla con usted y ver qué qué es del ejecutivo qué es de iniciativa parlamentaria y ver cuál sería el mejor camino para concretar ese cambio eso presenta nosotros estamos trabajando yo creo que si les soy sincero lo que más ha costado es bajar como al articulado este procedimiento automático de ruido porque involucra como hacer una intervención transversal de la norma plazo yo creo que es de meses o sea podríamos tener un producto en un par de meses sí señora la OIT y la denuncia porque claro usted mencionó lo de este caso piloto pero más bien mi pregunta era en relación al convenio 169 la OIT justamente con las comunidades indígenas hemos tenido como en virtud del convenio no diría un tratamiento especial pero sí un acercamiento particular porque justamente los proyectos donde han estado involucrados tienen un distinto nivel de afectación porque a los sistemas de vida entonces son los recursos que ellos usan como lo traducimos nosotros justamente en una herramienta concreta en haciéndolos parte de los procedimientos y tenemos una comunicación distinta finalmente que se traduce como prestar la asistencia o justamente como el caso piloto que le mencioné es como vamos a terreno recibimos a la comunidad escuchamos lo que ellos necesitan y hacemos inmediatamente una intervención de mediación con con la empresa que está involucrada pero ahí finalmente todo lo que son las garantías del convenio de la OIT va muy de la mano con los mecanismos de participación que nosotros tenemos porque hay un mecanismo de participación ampliado el denunciante después tiene por ley carácter de interesado y puede hacer todas las alegaciones que estime pertinente puede impugnar todo y ahí nosotros en ese sentido tratamos de facilitar ese ejercicio de esos derechos gracias presidenta gracias gracias superintendente un alcance solamente entendiendo que en cuanto a sus tiempos para poder colaborar cierto con esta ley corta sería de meses y igual sugiero que nos envíen ojalá o se coordine cierto con la secretaría de esta comisión cuáles son iniciativas que podrían ser mociones porque esa creo es nuestra herramienta nuestra única herramienta que tenemos frente al ejecutivo frente al gobierno cualquiera esté de turno para poder decirle bueno si en dos meses tenemos una ley corta que baje de un mensaje fantástico pero de lo contrario nosotros poder ir avanzando y haciendo nuestro trabajo legislativo bueno yo por mi parte agradecerles el trabajo que han traído como institución a su equipo también y el compromiso creo que ha quedado claro de querer avanzar en este tema porque además lo que no puede ocurrir es que esta 100 propuestas un trabajo técnico de profesionales de especialistas de académicos quede en un libro nosotros nos interesa que la institución quede fortalecida y estamos muy conscientes que eso en gran medida es labor nuestra así que muchas gracias por la presentación por el trabajo agradecer a la senadora a los senadores también presentes y sin más se levanta la sesión gracias 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 gracias